Hola que tal amigos y bienvenidos al cuartel general de Sariván Hoy estoy un poquito con la luz así un poco tomadita pero bueno Supongo que también corresponde a que estamos ya en enero del 43 Empieza ya el año 43 y bueno Hay luces y sombras ¿vale? En la Unión Soviética van a empezar los problemas ¿vale? Van a empezar los problemas, van a empezar a... Están creciendo mucho los rusos Tienen ya tanques pesados, tienen ya armamento mejorado Empiezan a aumentar su número peligrosamente El invierno nos va a atacar ahora Tenemos dos divisiones acorazadas medio aisladas Que como no las salvemos a tiempo nos las van a zorrear Así que mucho cuidado Sin embargo los americanos les estamos dando para el pelo Porque les tenemos aquí acorralados en Los Ángeles Aquí estamos hundiendo varios barcos suyos Les tenemos encerrados en el Estatio Gibraltar No va mal la cosa Los ingleses no tengo ni idea de lo que están haciendo Imagino que estarán en su isla ahí preparando alguna invasión Que nosotros creo que estamos bastante bien preparados Por aquí para recibir esa invasión Así que en principio No va mal la cosa En Egipto estamos defendiendo Incluso tenemos un poquito de iniciativa Para hacer daño a los ingleses Y que tengan que utilizar más recursos Vamos a conseguir Hemos conquistado Irak Tenemos estos dos Una división de tanques Y unas fuerzas especiales que estamos aislando Vamos a empezar a atacar por el sur A Irán Y lo que no sé es que Demonios está haciendo franco Que no entra ya en nuestro bando De una puñetera vez En otras partidas Que yo he tenido Habría entrado hace rato ya En la guerra Nada más tomar Egipto Pero bueno A ver Evidentemente no podemos tomar este Estatio Gibraltar Si no les tenemos a ellos de De aliados Encima está Portugal también ahí en la guerra Así que no sé Le tenemos desde luego Toda diplomacia invertida En el señor Franquito Y no hay manera De que De que entren De nuestro bando A ver si A ver si Ocurre de una vez Bueno ya que estamos aquí mirando Vamos a Terminar con estas últimas resistencias En Asiliye Que hay una División aquí acorazada De los ingleses Vamos a bombardearla un poquito Para asegurarnos de que De que caen rápidamente Vale Y ahora si es cuando podemos Empezar a meter Un par de ejércitos Que tenemos aquí preparados Muy bien Bien De este modo Podemos entrar en Asiliye Por fin Y podemos ya Terminar con las últimas resistencias De estas fuerzas especiales Que dejan de ser tan especiales Vale Conquistado el terreno Nos metemos en Kuwait Y empezamos A movernos Con la intención De lanzarnos Hacia el Bueno El resto del Golfo Pérsico Evidentemente Eso tiene que ser nuestro Muy bien Tenemos aquí Espérate Si hacemos un momento operacional Tampoco llega muy lejos Así que déjalo Déjalo mejor Vale Los tanques Nada Siguen sin poder reforzarse Como Dios manda Vamos a mandarlos Más hacia el frente Aquí Estos siguen aquí en el oasis No sé a qué aspiran Pero Es como me parece Todo muy bien O vale Aquí vamos a atacarles Por este frente Vamos a reforzar esto Un pelín Ahora Espérate Espérate Tenemos dinero Con los italianos Vamos a desarrollar Esa mejora de armamentos De infantería Que Nos acabará Haciendo mucha falta Y ahora sí Podemos reforzar un pelín Aquí Y ahora mandamos Vamos a mandar Uno de los submarinos Para allá Estos que se sigan Estrellando Contra nuestras unidades Vamos a ver Cómo estamos De recursos De suministros Vaya Bastante bien 6-7 Es correcto Vale Bueno Lo dicho Vamos a mandar Uno de estos submarinos Vamos a mandar El que está Aquí En la cava Por cierto También tenemos aquí Que seguramente Ah pues no hay Contactos enemigos Pues mira Mejor Vamos a Vamos a reforzar También El conte Y el Crucero pesado Lo mandamos También a A reforzarse Que buena falta Nos hace Bien Aquí dentro Hay Hay movida Han intentado Otra por delante Y también están Por aquí Encerrados Intentando Igual están en puertos Entonces Igual tampoco Podemos hacer Gran cosa por ellos Pero bueno Lo que sí que podemos hacer Es reforzar Este Porque el crucero pesado No tenemos El momento Mejora de naval Vamos a reforzar Esta unidad Bien Este acorazado Lo lanzamos Con el New York Nos lanzamos Con el U-37 Y lo hundimos Perfectamente Bien Ahora sí que podemos Mandar Por ejemplo El Bismarck Para destruir Estos Destructores Uy Uy Que mal se nos ha dado Que mal se nos ha Oh Shit Bueno No pasa nada He encontrado Y destruido Vale Vale no podemos Quedarnos aquí Porque está El puerto Pero sí que nos Podemos meter Aquí dentro Y aquí ya no nos Encuentran Vale Este submarino Evidentemente También Nos lo vamos A llevar De aquí Vamos a reforzar Aquí estos Otros submarinos Tenemos que gastar Mucho Tenemos que gastar Mucho dinero En refuerzo De unidades navales Porque nos han pegado Muchos bofetones En esta En esta última Oleada Bueno No podemos Tampoco Permitirnos Reforzar A los italianos Esta vez Así que Vamos a utilizar Estos puertos Para Reforzar A nuestros Amigos Submarinos Eh Se han echado aquí Entonces ya Se nos ha quedado Inútil ya Para toda la partida O que Es que no entiendo Muy bien Que Que función Tiene esto Entonces Bueno Vamos a lanzar A este otro Submarino Lo vamos a mandar En Vigo No puede estar No sé si Llegaremos A la Haya Pues a la Haya Aunque nos lo van A bombardear Ya te digo yo Pero bueno Vamos a mover Los cazas Hacia más Al norte Y así podemos Defender En caso De posible Bombardeo Estamos preparados Vale Reforzamos aquí Un poquito Por si acaso Bien Que esté todo preparado Para una posible Invasión aliada Que puede ocurrir En cualquier momento Bueno En cualquier momento no Pero bueno Puede ocurrir Vale Vamos a estar Unos esquetecitos De momento Porque no tengo ni idea De lo que pueden estar Trayendo los americanos O sea Podemos seguramente Flipar en colores Voy a vigilar Que por aquí Por el sur No se nos estén acercando Vale Vale Lo dejamos ahí Entonces Bueno pues venga Frente ruso Me da mucha pereza El frente ruso De verdad Pero no hay más remedio Hay que Lucharlo Hay que luchar Hay que luchar en este Frente ruso Bien Vamos a plantarnos Aquí Con todas nuestras unidades Vamos a acercarnos Hacia Jonsu Por si hiciera falta Bueno y aquí Es que evidentemente Los suministros Iban a llegar Nada Pero bueno Vamos a amenazar Al menos Vamos a amenazar Alguna de las zonas Eso es Para darles un poquito De De que Que está pasando Aquí Suecia también Tiene un 36% Pero en fin Le queda mucho Para llegar Al punto Bueno Como veis Ya no tenemos Fuerza para avanzar más O sea Nuestras unidades Están totalmente agotadas Nuestras fuerzas Están agotadas Vamos a intentar Hacer el máximo daño posible Avanzando Hasta donde podamos Veis Es que ya no tenemos Ya no tenemos fuerza Se nos han acabado Las fuerzas Para seguir Conquistando Es una pena Pero es así Ahora tenemos Que ponernos Un poco A la defensiva Y esperar A ver Que demonios pasa Antes de seguir avanzando Aquí tampoco La división azul Tampoco puede hacer Gran cosa Vamos a atacar A estos anteriores Que parece que es Ni siquiera les hacemos El daño suficiente O sea Es un poco vergonzoso Todo Y este ejército Que es el décimo Tampoco podemos Hacerles Mucho daño Bueno Vamos ahora A lo grave ¿Vale? Vamos a A ver Que tenemos aquí Esta Bueno Es que estos tanques Que se han ya De nivel 3 Y nosotros Que estamos haciendo Que no tenemos ya Nivel 3 Con los alemanes Pues todavía Nos queda un poquito Y Stalin No ha perdido el tiempo Así ha dejado Comer terreno Pero Ha desarrollado Muy bien Todas las unidades Blindadas Estamos aquí Completamente aislados Vamos a intentar Sacar un poquito Necesito Necesito que vengan Tanques aquí O algo Algo Que venga algo Para acá Si no Si no Capturamos Boronés No podemos Traer más Cosas A Rai Sanks Así que Está mal La cosa Como nos Ataquen Entre todos Los blindados Que hay aquí Vamos a perder El 11 Panzer Como se les Meta En la moñera Vamos a perder El 11 Panzer Es que con esto No llego Vamos a tomar Caluga Evidentemente Los italianos Que se retrasen Ahí un poquito Cuartel alemán Para atrás Vamos a reforzar Estos blindados Mira es que Los alemanes No pueden avanzar Ya casi Estos cazas Tenemos aquí Más blindados Para adelante Vamos a avanzar Los de Orel Que vengan aquí También La artillería Aquí Que defienda Esta posición Y estos Tampoco pueden avanzar Ni siquiera Estando Motorizados Estos cazas Los vamos a llevar A otro sitio Que tenemos aquí A muchos cazas Bombarderos Estratégicos La verdad es que Los suministros En esta zona Son lamentables Son absolutamente Lamentables Vamos a sacar La gente De los aviones Del bosque Porque es que Si no No hacemos nada Con ellos Vamos a pegar Estos A Smolensk Bueno Pues vamos a intentar Lo imposible Vamos a intentar Lo imposible Que es Intentar abrir Brecha aquí Y a defenderse No hay más Que podamos hacer Venga Vamos a intentarlo Nada Y encima Y encima Nos llevamos Una torta Como era de esperar Estos están Muy mal Vamos a cambiar De sitio Porque es que Están muy mal Seguramente Pasen a Raizansk Sería lo Que yo haría Vaya Y estas unidades Blindadas También están Muy mal De moral Será un milagro Si no perdemos Las dos divisiones Panzer Estas Pero es que No hay más remedio Hay que ponerlas así A defender de esta forma Me está atronando El volumen Ya Vale Es aquí por el sur Bueno De los partisanos Esto ya si que es Para dar de comer aparte Vamos a ver Vamos a poner aquí Bueno Jarkov ya está asegurado Traigamos estos para acá Vamos a intentar A ver si podemos Primero por unos Y luego por otros Aquí ya No salen Partisanos Jarkov ya está asegurado Este está a punto De estar asegurado También Esto está también Vamos a mover estos A Tarnopol Por si acaso Vale También teníamos que Retirar estos dos Vamos a reforzarnos Primero Vale Bueno Pues a ver Y aquí en la zona sur Pues está un poquito mejor La cosa Pero tampoco os creáis No, no Es que no Es que no Que no podemos Vamos Que no podemos avanzar Vamos a intentar Destruir unidades Vamos a intentar Bombardear Rostov Con ningún éxito Vamos a intentar Hacer daño Ahí En esas unidades De Boronés Le quitamos la élite Este quién es No sabemos quién es Este encima Este está sin Sin mejorar El armamento ¿Dónde vas tú Sin mejorar? Sin mejorar No se puede hacer nada A ver Si me empeño En tomar Rostov ¿Qué pasa? Pues nada Porque no vamos a poder Estas bafels Ya están Para reforzarse Porque otra cosa No pueden hacer Este cuerpecito Lo vamos a mandar Aquí A que El ejército Tome esa Cauce del río Vamos a traer También aquí A los humanos Aquí También Que se mueva Y nuestros blindados Que se refuercen Lo que puedan Bueno Estaría muy bien Que fuera capturado Pero Va a estar muy complicado Va a estar muy complicado Destruimos esos Parapetos Al menos Vamos a empezar A envolver A esta unidad Para Obligarles A capitular Ahí hacemos Algo de daño A ese ejército Entonces Podemos hacerles Algo de daño Perfecto Bien hecho ahí Y estos No nos vamos a mover De ahí Porque les quiero Mejorar el armamento En cuanto pueda Manos más al frente Rostov No va a haber manera Rostov No va a haber manera Bueno Pues tenemos aquí Estos guarniciones Que bueno En principio Los vamos a reservar Ahí Para cuando vayamos Avanzando Seguir Vale Tenemos aquí Un submarino Que no me acordaba De que teníamos Y lo vamos a Traer hacia acá Eso es Vale bueno Pues entonces ya está Vámonos entonces A oriente Porque En Rusia Ya poco más Podemos hacer Poco más Vamos a intentar Hacer algo de daño Para subir la moral Los italianos La hemos cagado Ahí Metiendo a los italianos Ahí Vamos a meter Este ejército Bueno Pues al menos Que hagan algo Nada No hagáis nada Hijo Nada Relajaos Un rato Que no Tenéis nada Que hacer Bueno Vamos a desplegar Teníamos un ejército Aquí importante Que desplegar Vamos a traer la caunas Y ya veremos Hacia donde lo mandamos Lo finlandes Es avanzando Pero sin Mucha posibilidad De Éxito Por ahora Ya os digo Que el invierno Ahora va a ser muy duro Va a ser muy duro Vale Vamos a Oriente Medio Vamos a ver Ah no Que en Oriente Medio Ya lo habíamos Liquidado todo Está todo resuelto Aunque bueno Vamos a lanzar Estas unidades Eso sí Para Para meter ahí El Intringuis El Comandante Alemán Este que hace es Bonclucha No se mueve más Vamos entonces Ya sí A China Bueno Vamos a empezar Por Singapur Que tenía hoy Unas ganas De Singapur Que no veas Vale Vale Un ataque estupendo Otro por aquí Y yo creo que con esto Terminamos ya con la resistencia A Singapur El siguiente turno Lo vamos a capturar Me habría gustado Capturarlo ya La verdad Pero bueno Habrá que esperar Un poquito más Vale Destructor Búscame aquí El submarino De turno Que no aparece Por ninguna parte Vale Vale Bueno Vamos a ver Por este lado Ya veis que están Empezando a aparecer Aquí Unidades Estos Los vamos a seguir Mandando a pie Porque vamos a Dejarlos aquí En Mandalay Y ya veremos Y ya veremos Si los utilizamos En alguna otra parte Nuestros paracaidistas De momento Que no se muevan Vamos a seguir avanzando Vamos a seguir avanzando Por esta zona Del Del frente Eso es Toda la ola Que se vaya acercando Esas minas No sé por qué No podemos avanzar Sobre ellas Pero vale He hecho ok Vamos a atacar Al cuartel No tenemos defensas De cazas Así que evidentemente Nos llevamos Una bofetada Y este No sé cuánto daño Hemos hecho Pero vamos a hacerle Un poquito más Por aquí Y por aquí No podremos hacerle Más daño Así que lo dejamos Ahí como está Vale Este ejército No podemos moverlo Tampoco Es que me encantaría Poder atacar aquí Pero no No me están dejando Eh La verdad es que Tenemos aquí Demasiadas unidades Tenemos demasiadas unidades Vamos a echar Estos para atrás Y aquí no podemos Atacar Porque es que Están los Los cazas enemigos Machacando a tope Y es que No podemos atacar Joder Eso sí Tienen una moral Muy bestia Estos de aquí Estos van a ser Estos simplemente Van a ser Lo pelar Pero bueno Vamos a intentar Atravesar Por aquí A través del antiaéreo Es un proceso Muy lento Es muy lento Este ejército También lo vamos a echar Para atrás Vamos a meter aquí El cuartel Y ese otro cuartel También ahí Que distribuya Los recursos De Kuning Y estos Pues de momento Ahí lo dejamos Igual también En invierno Les afecta A los japoneses Que se yo Vete a saber Pero bueno De momento Vamos a ir apretando También por aquí Porque quiero Quiero que Desvíen Unidades Los chinos Hacia otros sitios Eso es Vamos a atacar Por aquí Vamos a atacar Por aquí Bien Conseguimos hacer Que retrocedan Vale Mejor ahí Vale Vigilamos ahí El tema de los partisanos Por si acaso Vamos a reforzar Aquí un poquito Vamos a meter A los bombarderos Todos aquí En la zona De Kuning Menos estos Que vamos a llevarles A Ichan Y este ejército Lo metemos En Kuilin Porque lo llevaremos Operacionalmente A otro sitio Que haga falta Y los paracaidistas Pues fijaos Tienen un buen alcance Así que los vamos A reservar Todavía un poquito Por si Aunque bueno Podríamos lanzarlos allí Contra los británicos De aquel lado Si vamos Vamos a hacerlo Yo creo Vamos a hacerlo Coño Tres Me he quedado Tres de vida Joder Pues que bien ¿Dónde están Los putos cazas? Vale He traído los cazas O sea Es que se parecen demasiado Es que se parecen mucho He hecho el idiota Al otro lado Que idiota soy De verdad Flotilla Estos son Estos eran Bombarderos tácticos Nada Flotilla Que también son Bombarderos tácticos Y estos son Bombarderos tácticos Y estos son Bombarderos medios Bueno ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meter Otro Ejército De Refuerzo Y lo vamos a meter O sea De momento Vamos a llevarlo A Sin gajo Espero que no haya Espero que no haya submarinos Por aquí Mejor lo meto aquí Por si acaso Y ya lo movemos Después Vale Bueno Ya llegan nuestros Portaaviones Aquí a reforzarse Del todo Esto poquito a poco Despacito Van llegando Tenemos aquí Otros submarinos También si no recuerdo mal Que tienen que también Reforzarse un poquillo Otro portaviones Aquí Que vamos a sacar Del área De influencia americana Por si eso Influye De alguna manera Vamos a explorar La zona Por los Bombarderos navales Por si hubiera Algo que ver Por aquí Por aquí Imagino que tampoco Hay nada que ver Vale Bueno Y a seguir Haciéndole daños A los americanos Que están ahí Intentando escapar A ver ¿Dónde estáis? Aquí estáis Vale Tenemos aquí El Colorado Me gustaría Destruir el Colorado Lo primero Vamos a mandar A Musashi Oh Joder Que vendría ahora Un portaaviones Vale Ha salido bien La jugada Eh El Yamato Vale El Yamato Consigue destruir El Colorado También Vamos hacia afuera Bueno Y ahora Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Un Mardiv Mardivision Se imagino que eso es nada Esto es un ejército Estos son rangers Vale Vamos a por los rangers Que lo tenemos aquí pegaditos Con este Terminamos ahí Vale Un poquito No conseguimos terminar Del todo La faena Vete Con el acorazado Casi prefiero Ahí no sé qué hacer Venga Destruyamos este ejército Muy bien Lo he dicho anteriormente Nos quedamos aquí cubriendo Que no puedan escapar Con este submarino Igual Nos abrimos un poco Y por aquí Nos abrimos también Por aquí Vale Pues nada Uno para cada uno Ahí Este para ti Anda Que no puede con él Bueno No pasa nada Se quedan a uno Los dos Lo vamos a poner aquí Porque lo otro que yo veo Que están haciendo Es que se meten en San Diego A recuperar vida Y no quiero que recuperen vida No quiero que recuperen nada No quiero que se vayan A ninguna parte Nos quedamos aquí cubriendo Vale Creo que más o menos Tenemos ahí cubierto Para que estos dos Están ahí expuestos Y pueden venir a por nosotros De mil y una maneras Vale Pero bueno Sea como sea Hemos destruido Un par de unidades Un acorazado Así que Buenas noticias Propiedades Están motorizadas Estas fuerzas especiales Para que hay unas fuerzas especiales Utilizadas en las islas No es muy útil Es más útil Que esté en otro sitio Bueno Sea como sea Vamos también a mover el fuso Ahora sí A algún lugar Donde sea más útil Imagino que los británicos Y los australianos Están tramando algo Por aquí también Nos vendrán A atacar desde el sur Pero bueno De nosotros a lo nuestro ¿Qué más hay que hacer? Nuestro acorazado aquí Que de momento No tiene mucho que hacer Bueno pues Creo que ya está En China Entonces hemos hecho Todo lo que podíamos Por aquí también Por aquí por aquí Todo por aquí también Pues nada Vámonos entonces Con compras Barra investigaciones Investigaciones Con los alemanes Estaría bien Es que van muy lentas Las investigaciones Podríamos acelerar El avance De los tanques Pero es que también Quiero comprar unidades Es que quiero comprar unidades Con los alemanes Quiero Necesito reforzar Más y más Vamos a hacer una De tanques Tigre Con los japoneses Podemos comprar Muchos me han dicho Lo de los tanques ligeros Vamos a probar A comprar una De tanques ligeros Y con esos 137 Igual podemos hacer Una investigación Interesante Con los japoneses De 125 máximo Claro Mando y control No Armas antitanque Defensa antiaérea ¿Lo tenemos a hacer ¿O la defensa antiaérea? Armas de artillería Tecnología de producción No Son 250 Pues es que no sé Que puedo comprar Con los japoneses Nada Una birria Una birria Puedo comprar Pues tenemos 637 Regalados Bueno Pues los ahorramos Que luego Bueno Vamos a comprar Un par de guarniciones Vamos a comprar Una guarnición En Nankin Una guarnición De momento En Nankin Que saldrá Directamente aquí Y así no hay que Trasladarla Por mar Ninguna mierda De esas Vale Aunque también Estaba pensando Que podríamos Motorizar alguna Unidad de estas Que luego Podiésemos mandar Al frente Ya motorizada Y estupenda Pero todas Estas unidades Evidentemente Se han movido ya Así que no podemos Hacer gran cosa Reforzar Tampoco podemos Nada Que ya está Vale Compras hechas Dinero gastado Movimientos hechos Solo queda Rezar Y pasar el turno A ver que pasa Vamos a guardar Si hay CTD Y venga Partisanos Pesados Debería a los Partisanos Por favor Vaya cagada A ver A ver Yo pensé Los Partisanos Solamente aparecían Si estaban Ya muy dentro Del Del territorio Pero ya se ve Que no Que los Partisanos Te salen En cualquier momento Surprise Vaya Esto si que han escapado Pues han escapado Hacia arriba Han escapado Hacia arriba Vaya Van a la defensiva ¿Qué pasa? Que no lo veo Coño Macho ¿Dónde se lleva todo? Uy Que atrevidos Van a meter aquí Blindados ahora En la línea Entiendo ¿No? Porque si no Madre mía La vía de tren De Tula Cómo cunde Cómo cunde Esa vía de tren Que por cierto Hay que Llevas estos dos Sumarinos también Para Para mejorarlos Que tenemos Posibilidad de hacer Nivel 2 De submarinos Con los Contrato Una sorpresa Toma Para que vuelvas Desde luego A lo mejor Estamos teniendo Algunas pérdidas De barcos Pero les está saliendo Muy caro Cuidado Que nos atacan Desde el Mar Cuidado Cuidado Hostia Que te usas Al final Nos han hecho Uno de daño Bueno Los echaremos Para atrás Que recuperen La moral Y todo Y ya Entra en el combate Después Pues oye Al final Nos vamos a quedar Sin el crucero Pesado este Mierda A costa No te vayas Por favor Que no perdamos Ninguna división Páncer Tenemos que subir A la ruta De suministros Bien defendido Por los italianos Joder Los italianos Estos están Bien de moral Con sus burros Ahí A pesar del Bombardeo Que te usa Los finlandeses Se mantienen Super firmes No dejan Pasar Ni una Los rusos Parecen que están Un poco igual Que nosotros Que tampoco Pueden entrar No por ningún lado Es que tienen Nivel de 3D blindados Mucho cuidado Con eso Aunque si que es verdad Que las unidades De tanques Alemanas Tienen la La habilidad De hacer Dos Dos ataques De golpe Es que en Vitex Nos han quitado Un montón De suministros Eso, eso Desgastaros Eso, eso Igual Los húngars Dos húngars Pasándolo mal Los húngars Pasándolo mal La vida Defensivo Es que viendo todo lo que tienen los rusos Necesitamos más tropas Es que no vamos a tener suficiente para pararlos Como les dé por avanzar No vamos a tener bastante Retorceden los ingleses aquí Nos ceden espacio La clave es haber tomado Kuei Chou y Kuning ¿Qué pasa aquí? Que no me entera Un contacto sorpresa que no nos aparece Surprise Bye bye hasta otro ratito Más cruceros británicos En el Indico Lena Lynn, conocida como The Force Sweetheart Comienza su carrera en We'll Meet Again Alright Hemos hundido dos navíos sin hacer nada Panzergranieder Panzergranieder Mecanizado, lanzado Pero será en el siguiente turno Bueno amigos Muchas gracias Y a ver si progresamos un poquito Viene un poco el invierno duro Espero que haya pasado Y a partir de ahora vaya mejorando Porque de hecho Parece que las nieves Se han ido un poquito ya hacia el norte Y podemos empezar un poquito A progresar un poquito más Bueno veremos A ver De todas formas Como os digo Siempre en el siguiente turno Nos vemos Y muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias